Estape de juego político secuestro de Dinaboluarte cómplices congreso de la República Fiscal de la Nación y Fuerzas Armadas. Buenas tardes, si hoy vengo de incógnito es porque desde que este vídeo salga a la luz mi vida empezará a tener un precio, pero es necesario que el pueblo sepa que está ocurriendo en palacio de gobierno hay una militarización de estado, voy a contarles cómo es que esto se engendró y cómo es que hoy ya nada puede cambiar, la realidad del por qué la presidenta no puede renunciar, porque, aunque algunos crean que eso debe pasar ella no lo va a hacer. Todo empezó días antes de la vacancia, cuando se aprobó a archivar denuncia constitucional contra la presidenta, tuvo un acercamiento con la gente de Acción Popular, los niños, en una reunión con ellos. Le dijeron que ya habían hecho las pases con su bancada, y que Mari Carmen Alba, dijo que ya habían hablado con la Fiscal de la Nación para que a ellos no se les toque, y que iban a votar por la vacancia, ellos eran el respaldo que esperaban las bancadas oficialistas, de esto se enteró el círculo más cerrado de Castillo, pero muy tarde, ya no pudieron buscar los respaldos necesarios para que el golpe de estado funcione, hicieron mal los cálculos. Los niños llevaron a Diná con la Cúpula de Acción Popular, y esa Cúpula se encargó de hacer los trances con Porky, y con la gente del tren, y entre todos hablaron con los Fujimoristas, y acordaron respaldarla, ella estaba feliz, creía que podría hacer algo. Cuando empezaron las marchas, Diná habló con Keiko, y ella le dijo que las marchas iban a parar, que su bancada iba a apoyar para que se legitimen los excesos policiales, Keiko hizo de mediador junto con otros congresistas, para volver a pagarle a la prensa para que todo lo que publiquen sea a favor del gobierno. Cuando las marchas empezaron en Apurímac, y se dieron los 6 muertos, Diná llamó a Otarola, y le dijo que iba a dar un mensaje a la nación, anunciando que renunciaba, Otarola la calmó y le pidió 10 días, para pacificar el país, si no lo lograba renunciaban todos, ella aceptó, le dijo literal haz lo que tengas que hacer para apaciguar, pero no quiero ninguna muerte. Aquí empieza la traición de Otarola, quien ya había patado todo con los Fujimori y la fiscal de la nación, ya lo tenían todo planeado. Cuando él habla con el general Vela de la región policial de Ayacucho, el general de la brigada militar, y del frente Braem, les da la orden que si la gente hacía destrozos o quemaba entidades, disparen a matar, lo que devino en más de 18 muertos en Ayacucho, a Diná se le bajó la presión cuando pasó todo esto, llamaba y llamaba a Otarola y no respondía, estaba reunido con la fiscal de la nación, ahí quebran relaciones Otarola y Diná, la llama una Fujimorista que no recuerdo el nombre, le dice que ya tienen el informe policial listo, para iniciar diligencias preliminares en sede fiscal por el delito de genocidio contra ella, si ella renunciaba, se iba a comer cadena perpetua, esos fueron los días en que Diná no aparecía, no salía a los medios, no declaró, no se le dio, estaba en una oficina de palacio con la mirada perdida todo el día, un par de veces entré, y la encontré arrodillada con la mirada desencajada, ya no parecía darse cuenta de que hablaba normal, no soy el único que la vio, ella ya no está bien, habló conmigo y me dijo que iba a meter ministros de Perú libre, intentó contactarse con Ferron, pero no pudo, habló con alguien de su bancada, creo que Betsy Chávez, pero no se que habrían hablado, cuando se enteraron de esto, los de renovación popular que son los que tienen amistad con la fiscal de la nación, le dieron la venia para que denuncie a Diná a manera de represalia, y al día siguiente la fiscal de la nación ordenó a la fiscalía de derechos humanos que inicie investigación por genocidio, le iba a dar un paro cardíaco a Diná, intentaba llamar a todo el mundo y nadie le respondía, al final le piden una reunión que fue corta, pero ahí fue donde Diná se dio cuenta que estaba perdida, le dieron como 5 folder manila, eran las carpetas de colaboración eficaz de Ocarola, de Víctor Rojas, de los generales de Ayacucho y de un comandante, todas ya firmadas, en esas carpetas a los campesinos, con eso tenían suficiente para meter la presa de por vida, ella aceptó todo, le dieron un equipo de celular nuevo, que era el único que podía usar, a partir de que ella vio eso, ya no da órdenes de nada, todo lo da Ocarola, ella ya no es presidenta, ellos están poniendo todos los viceministros y directores a nivel nacional de todas las instituciones, ella aceptó lo que le exigieron, y a cambio le prometieron que la fiscal de la nación iba a ver la forma de archivar el proceso de genocidio, y al día siguiente sale que desarticulan las fiscalías de derechos humanos, incluida la que veía su caso, para los que sigan creyendo en coincidencia, en política nada se da por coincidencias, como vieron que la gente no protestó por eso, aprovecharon para archivar el caso de Keiko, por organización criminal. Cada vez que Dinah se mueve hay un ex militar siguiéndola por todas partes en palacio, han puesto como su seguridad, pero él se mete en todas las conversaciones de Dinah, él puede escuchar todo, tiene dos guardias en la puerta de su dormitorio, su familia está con reglaje y seguimiento diario, cualquier paso en falso que dé, matan a uno, ya la amenazaron y como van las cosas, van a culpar a los castillistas, si ella desobedece la bacán, le quitan la inmunidad en un día, y la detienen por genocidio, la fiscal de la nación es una congresista más. Dinah ha conversado con Keiko y solo le ha dado como alternativa que ordene estado de sitio, para los que no saben es declarar la guerra civil los policías y militares van a poder matar a cuantos quieran, una vez que ella haga eso, la ayudan a escapar en avión, ya han pedido el asilo en Reino Unido y otros países de la Unión Europea, renuncia allá, y en el congreso no hacen nada por unos días, esperan que la policía mate a la cantidad suficiente de gente para que se calmen y una vez que se calmen asume el presidente del congreso, y puede mandar tranquilo, ella no quiere aceptar, porque sabe que morirían miles de personas, cada día la presionan más, ya no tiene acceso a televisión, ni redes, tiene micrófonos en todos los lugares donde va, hoy fue la última vez que me dejaron verla, ya no tiene a nadie de su confianza cerca. Cuando se despidió, solo me dijo que la despida de todos sus amigos, y que cuando todo se sepa espera que puedan perdonarla. Yo solo le dije fuerza.